Hola, buenas tardes a todos. Vamos a esperar un minutito más a que llegue la hora y enseguida empezamos. Bueno, pues buenas tardes de nuevo y bienvenidos todos a este ciclo de webinars que estamos organizando con motivo de nuestro programa Elevate Your Skills, que ahora ha pasado a impartirse en un formato totalmente online. Dentro de esta serie de webinars en los que hemos ido tratando distintas habilidades que consideramos fundamentales para navegar el escenario de complejidad e incertidumbre en el que nos movemos actualmente, hoy vamos a centrar la mirada y vamos a poner el foco en la creatividad. Y la intención es que durante esta hora que tenemos por delante, hablemos de cómo podemos potenciar nuestro lado más creativo en momentos complejos. A lo largo de la sesión, bueno, comenzaremos con una breve introducción en la que os contaré rápidamente quiénes somos y quién es la Autopic School. Pasaremos por los objetivos de este webinar y posteriormente abriremos una conversación con Lucas Daglio, que ahora enseguida os lo presento, y finalmente abriremos una ronda de preguntas para todos los asistentes. Tenéis un botón en el que podéis abrir las preguntas y podéis ir dejando ahí cualquier inquietud, cualquier duda que os surja a lo largo del webinar, y nosotros lo gestionaremos y lo iremos lanzando poco a poco y conforme el tiempo lo permita a Lucas. Bien, nosotros somos la Autopic School, para los que no nos conocéis, somos el ecosistema de aprendizaje de Utopicus, que es una de las principales redes de coworking aquí en España, y nos encargamos de diseñar experiencias de aprendizaje y programas de cambio cultural para acompañar personas y equipos en el desarrollo de habilidades. Y todo esto con el objetivo principal de acompañar a estos profesionales a alcanzar su máximo potencial y principalmente en el entorno profesional. Para la sesión de hoy nos planteamos dos grandes objetivos, que es por una parte descubrir alguna de las claves de la creatividad, esa habilidad que está tan en boga hoy en día y que todos tenemos conciencia de que es tan necesaria. Entonces profundizaremos un poco en algunos de los fundamentos de la creatividad. Y por otra parte también queríamos hacer este webinar bastante práctico y bastante accionable, de forma que también trataremos algunas herramientas y algunas rutinas que nos permitan potenciar nuestra naturaleza creativa que todos llevamos dentro. Para ello, pues, contamos con un invitado de honor, Lucas. Te doy la bienvenida al webinar también. Y bueno, presentaros a Lucas. Él es director creativo, es publicitario, también es profesor y formador de creatividad. Y a lo largo de su trayectoria, pues, ha trabajado en distintas agencias de publicidad, tanto al otro lado del charco, en Buenos Aires, como aquí en España, en Barcelona. Ha trabajado con organizaciones como el IED, como IDEP o la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad. Y ahora, en su trayectoria dentro de Stay Hungry, Stay Foolish, pues, se dedica principalmente a investigar acerca de la creatividad y a confeccionar nuevos métodos y procesos. Y bueno, pues, antes de empezar con la charla, Lucas, me gustaría, bueno, si quieres hacer alguna, algún comentario inicial o si me he dejado algo en tu presentación, pues, me gustaría... No, la verdad que no. Genial todo. Primero que nada, bueno, gracias a la gente que se ha apuntado y que está del otro lado. Gracias también por la presentación y por la oportunidad. Y bueno, la idea es compartir un poco el recorrido que hemos hecho estos últimos diez años con nuestra escuela y a ver si nuestro conocimiento puede servir para algo en estos momentos tan extraños, ¿no?, que estamos viviendo. Estupendo. Pues, bueno, pues entonces vamos al lío. Y yo, Lucas, quería comenzar lanzándote una pregunta, ¿no? Bueno, parece que todos sabemos lo que es la creatividad, pero tenemos, digamos, que una imagen muchas veces borrosa, ¿no? Y la primera pregunta que me gustaría lanzarte es, ¿qué es, desde tu punto de vista, realmente ser creativo? Y bueno, si nacemos creativos, si el ser creativo nace o si es una habilidad que se puede desarrollar. Bueno, la primera pregunta, ¿a qué es ser creativo? Es quizás el motor de todo el recorrido que hemos hecho durante estos años, ¿no? Antes de responder qué es ser creativo, estaría bien poder identificar cómo se ha ido construyendo el imaginario de qué es el ser creativo, ¿no? ¿A qué asociamos, no?, a la persona a la cual le damos esa característica. Y esto tiene una raíz histórica que me gustaría poder separar como en tres etapas, ¿no? Aquí en la presentación yo les he llamado de estas tres maneras. La primera es el mito del genio creador. Está muy asociado a una primer fuente que es la superstición, ¿no? En la antigüedad, la palabra creatividad, tal cual la usamos ahora, es algo bastante novedoso. No se utilizaba en la antigüedad la palabra creatividad para definir una habilidad en un uso práctico para tener ideas o resolver problemas, ¿no? De hecho, en la antigüedad definirse uno como creativo era considerado una herejía. Te prendían fuego, básicamente, si decías que eras creativo, ¿no? Hay un montón de historias en la Biblia, hay un montón de historias sobre qué le pasaba a los artistas que de repente se olvidaban cuál era su lugar y jugaban a imitar a los dioses, ¿no? Está la historia de la Torre de Babel, cómo osa un grupo de personas querer crear una torre que llegue hasta el cielo, ¿no? Parece algo que ha quedado un poco en la historia, un poco enterrado en la historia, pero tenemos que recordar que las bases de la cultura como la conocemos hoy se empieza a forjar también en esta época, ¿no? La segunda razón, digamos, la segunda característica que se añadió a la de la superstición con el tiempo es la de la leyenda del artista. Cómo se construye también nuestra idea que tenemos hoy de qué es ser un artista, ¿no? Y la creatividad asociada al trabajo del artista. Esta idea del sufro luego creo, ¿no? En realidad son varias características que se asocian al ser creativo en función del artista. Una es esta, que para crear hay que sufrir, ¿no? Hay un libro que, bueno, en un par de pantallas les voy a comentar y les voy a recomendar la lectura porque es muy bueno, lo escriben dos autores alemanes que se ponen a investigar un poco de esto, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo fueron las vidas de los artistas en la antigüedad? Vamos a investigar un poco cómo se hicieron esas biografías y qué nos ha llegado a nuestra era contemporánea, ¿no? Estos tipos se pusieron a investigar, se pusieron a estudiar, vieron primero que no había muchas fuentes. Uno puede agarrar un libro de una biografía de un artista clásico y puede leer toda una historia que es muy bonita, pero que no tiene ningún tipo de rigor científico, ningún tipo de rigor en cuanto a la investigación que se hizo para escribir ese libro. Y con el tiempo, a medida que fueron recopilando información, se dieron cuenta que básicamente había una gran época en la historia del arte en la que todos los artistas habían tenido básicamente la misma vida. A la conclusión que llegaron es que la biografía de artistas se había convertido en una forma de la literatura, era un género más en la literatura, ¿no? La precocidad a la hora de empezar a crear, ¿no? Tocar el piano a los siete años, pintar a los tres años, a los cuatro años, es decir, cuando las características o las capacidades no se detectaban muy pronto, entonces ya no entrabas dentro de lo que era esa configuración, ¿no? Y la tercera es la del científico, ¿no? La de la ciencia. Tenemos una primera pata que es la religiosa, una segunda pata que es la cultural y una tercera pata que es la científica, ¿no? Y este prototipo del pensador solitario, un poco loco, un poco al margen de las leyes de la sociedad, que confinado en su laboratorio piensa cómo resolver los grandes problemas de la humanidad o cómo empeorarlos de alguna manera, ¿no? Y esta característica también del marginal, de la persona que piensa fuera, digamos, de los parámetros normales, no, tampoco tiene una configuración positiva, ¿no? Porque ha sido también muy utilizado en la literatura y en el cine, no como un ejemplo a seguir, sino por el contrario, un prototipo de personaje negativo, ¿no? Eso suele ser el malo de la película. Entonces, claro, teniendo en cuenta un poco toda esta configuración histórica que ha ayudado a sembrar el territorio del que es el imaginario, el ser creativo, es evidente que es muy fácil uno sentirse afuera de esta prescripción, ¿no? O sea, básicamente, si uno no es un elegido por los dioses, si uno no es un genio o un científico loco, si uno no ha tenido una precocidad, si ya a los cuatro años no éramos grandes pintores o grandes pianistas, entonces es muy fácil, o si no hemos tenido también una vida atormentada, ¿no? Es muy fácil no sentirse dentro de esta categoría, ¿no? Nos ocurre a todos y por eso tenemos muchas veces un cierto pudor a la hora de asumirnos como creativos, ¿no? A mí en el estudio y en los talleres nos pasa muchísimo de gente que antes de contar una idea, ya de entrada dice, pero miren que yo no soy creativo, ¿no? Que no solamente históricamente asociamos la creatividad con estas tres cosas, sino que además en nuestra era más moderna se ha ido reconfigurando hacia otro tipo de actividades y de profesiones que también son muy restrictivas, ¿no? Como pueden ser la comunicación, la publicidad, el diseño, en algunos casos también la arquitectura, ¿no? Entonces, claro, si yo no estudié ninguna de estas carreras universitarias, entonces prontamente ya puedo definirme como una persona poco creativa. Entonces lo que quería, lo que quería era primero, bueno, recomendarles este libro, que es La leyenda del artista, que es el libro que les comentaba de estos dos autores alemanes, es súper interesante porque ayuda a comprender, ayuda a amigarse también con una idea de lo creativo un poco más cercana, nos incluye de alguna forma, y creo que está bueno comenzar también esta charla rompiendo ese mito de que el ser creativo solo se reduce a una serie de características muy específicas y a unas profesiones también muy específicas, ¿no? Vos preguntabas antes si se me hace creativo, ¿no? Es algo que podemos guardarlo por ahora como pregunta porque un poco más adelante vamos a intentar resolver esa cuestión. Entonces, me gustaría, cuando planteé esta charla, lo planteé como algo interactivo, algo que no sea unidireccional, más allá de nuestra conversación, sino que la gente que nos está escuchando también pueda participar. Entonces, cada etapa de esta charla va a tener una breve consigna, y esta es la primera que yo planteo, sobre todo para que empecemos a reconocer en nuestro comportamiento esos momentos en los cuales acude una idea a nuestra mente, o resolvemos alguna situación, o tenemos algún tipo de ocurrencia divertida, alguna respuesta inmediata, o alguna solución también a partir de un problema que evidentemente entra en el territorio y en el plano del pensamiento creativo. Entonces, lo que me gustaría preguntarle a la gente que está escuchando es ¿cuándo fue la última vez que se sintió creativo o creativa? Me gustaría que, les vamos a dar un par de minutos, dos minutos, me gustaría que puedan comentarlo en el chat. No hace falta que sean respuestas muy elaboradas, simplemente lo que acude a su cabeza, ¿cuál fue en estas semanas? Mira, aquí ya el mecanógrafo decía, me sentí creativo estos días del coronavirus porque se me ocurrió crear un cartel de una cafetería para mi cocina, porque realmente se ha convertido en nuestra cafetería. Vale, me parece genial. Así que bueno, os animamos a estos dos minutitos reflexionar y podéis ir dejando... Os pedimos, por favor, que lo pongáis en el chat. Tenemos dos apartados, ¿no? Chat y preguntas. Entonces, estos pequeños retos que os lanzamos, os animamos a compartirlo por el chat y así lo pueden ver todos los asistentes. Bueno, voy aprovechando para leer algunos. Dice, me sentí creativa en estos días ya que he tenido tiempo de poder pintar y explorar nuevas técnicas. Paola dice, la semana pasada, al tener que buscar respuestas para seguir ofreciendo servicios desde casa. Juanma dice, este mediodía, cocinando. Claro, porque al final de cuentas, nuestra vida cotidiana también está, bueno, revolucionada de alguna manera, ¿no? Nos invita a pensar de otras maneras y a resolver cuestiones constantemente, ¿no? Nos pasa todo. Voy leyendo alguna más y avanzamos. Aquí también Elora decía, me sentí creativa también estos días cantando con mi compañero de piso y descubriendo que no se me da tan mal. Juan dice, hace un par de semanas tuve que explicar algo complejo a algunos trabajadores y acabé haciendo la explicación con el fútbol como ejemplo. Raquel dice, ahora mismo, mientras escucho estoy planteando una tabla Excel con miles de datos tratando de que se entienda a primera vista. O sea, que vemos que bien diversos esos sentimientos de creatividad, ¿verdad? Claro, está bueno también que lo expresen de esa manera para que se revele esta diversidad, ¿no? Que no es, la creatividad no está asociada a una forma de comportamiento tan específico, ¿no? Sino que es un panorama mucho más abierto, mucho más amplio, mucho más flexible de lo que pensamos. Total. Bueno, pues vamos a seguir lanzando retos, así que para no pillarnos de tiempo vamos a ir avanzando. Se han quedado algunas por leer, pero bueno, podéis verlas en el chat. Y bueno, la segunda pregunta que te quería lanzar, Lucas, ha hablado de toda la trayectoria histórica, ¿no? Y al final creo que no se puede dejar de lado también la parte de la educación y cómo nos han educado o no para ser más creativos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo dirías que ha afectado la educación a nuestra capacidad creativa? Bueno, yo creo que toda la etapa anterior, ¿no? Toda esa configuración histórica, evidentemente también tiene un correlato en lo que pasa en nuestra historia un poco más moderna, ¿no? La educación es un eje central de las capacidades creativas como de la exploración de todas nuestras habilidades potenciales, ¿no? Yo lo defino a partir de tres hitos en nuestra historia moderna que determinan cómo se construyen los sistemas educativos. El primero, están puestos en el orden cronológico, aunque los tres hechos ocurren entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Entre el siglo XVII y el siglo XVIII se configura nuestra era moderna y la manera en la que nosotros percibimos la realidad, incluso hasta hoy. Si bien en nuestro tiempo contemporáneo estamos viviendo quizás el momento de mayor declive y de cambio de era con respecto a lo que empieza a ocurrir a partir de estos tres hechos. El primero es la revolución científica. La revolución científica es esencial en nuestra mirada sobre la realidad porque determina qué lugar ocupa el ser humano con respecto a la naturaleza. Básicamente, la revolución científica es la revolución en la que se dictamina que todos los recursos naturales de nuestro planeta están al servicio del hombre. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. La segunda es la revolución industrial, que es la materialización de la técnica que se genera a partir de la revolución científica. Y es la materialización de los nuevos modos de producción, de la industrialización. Y es la era en la cual, si en la revolución industrial, de manera teórica, se pronuncia la idea de que el hombre tiene a su merced todos los recursos naturales de la naturaleza, en la revolución industrial, se van a poner en función de la industria, todos esos recursos. Es decir, la explotación de los recursos naturales en función de un modelo industrial. La revolución industrial, además, empieza a ordenar un modelo de vida en función del trabajo y en función de qué puestos de trabajo eran necesarios ocupar en relación a ese nuevo modelo económico. Entonces, es ahí donde se empiezan a crear los primeros sistemas educativos. La función que tenían esos primeros educativos, no existían antes de estos dos hechos. La función principal de los primeros sistemas educativos, que son los que arrastramos hasta el día de hoy, y en los que nos educamos todos nosotros, tenían como prioridad llenar esos puestos de trabajo. Entonces, ¿qué resultado tiene esto? El resultado es que de todas las formas de conocimiento disponibles hasta aquel momento, se empiezan a priorizar unas sobre otras. Básicamente, aquellas asignaturas o aquellas formas del conocimiento que eran útiles en función de esta revolución, estaban en un puesto superior que otras, y empieza a haber una debilitación en las formas del conocimiento que conocemos como humanidades. La filosofía empieza a perder terreno, el arte empieza a perder terreno, y se empieza a pensar el conocimiento en función de su utilidad práctica. Y esto es también un elemento clave en cómo empezamos a pensar la realidad. La tercera es la teoría de la evolución, no porque Darwin lo haya planificado de esa manera, sino porque el propio sistema lo que hace es introducir un par de elementos de la teoría de la evolución de Darwin a su favor. Una es la relevancia de la técnica en función de la evolución del ser humano, es decir, cómo fueron las herramientas las que nos permitieron evolucionar como especie. Acá ya empieza también una tendencia a la tecnofilia, es decir, a ver a la técnica y a las herramientas que construimos como hechos esenciales a la hora de pensar el progreso. Y la otra, también determinante, el otro elemento que se toma de la teoría de la evolución, es la idea de la competencia, que superpone como modelo de cohesión y como modelo de interacción entre las personas, se superpone la competencia por sobre la cooperación. Entonces, también determina un modelo de crear sociedad. Los primeros dos, un modelo económico y cultural, y el tercero también un modelo social. Entonces, estos tres hechos son los pilares de cómo se crean los sistemas educativos. Bueno, es interesante pensar de que de todas las formas de vida dentro de lo que es el sistema natural, la única forma de vida que prioriza unas habilidades sobre otras somos los seres humanos. La naturaleza no produce nada que sea superfluo. Entonces, nuestros sistemas educativos nos han hecho seres incompletos, por decirlo de alguna manera. Ha priorizado el ejercicio de una serie de habilidades en detrimento de otras. Entonces, básicamente, a lo largo de toda nuestra experiencia educativa, vamos dejando de lado, porque el propio sistema educativo va dejando de lado, una serie de intereses que al principio, cuando somos muy niños, tenemos, pero que cuando vamos creciendo, vamos perdiendo, porque en realidad lo que va pasando es que van careciendo de utilidad práctica en cómo pensamos la vida de adultos. Esto es, evidentemente, un grave error y esto hoy en día está teniendo una reversión, por suerte, pero que nuestra generación no ha tenido esa fortuna. Entonces, podríamos decir que nuestro sistema educativo es un sistema desnaturalizado, porque no está pensado para desarrollar todas nuestras habilidades potenciales. Esas habilidades, como la creatividad, están muy asociadas a esas formas del conocimiento que han sido relegadas en función de otras, como las humanidades y las artes. Un libro muy interesante que habla sobre estas cosas es El árbol del conocimiento, de Humberto Maturana. Humberto Maturana es un biólogo chileno, una persona que sigue, está viva, uno puede ver charlas de él en YouTube muy interesantes, y él es el biólogo que termina de completar la teoría de Darwin. Por eso lo pongo como esencial en la biografía de esta charla. Él quita el concepto de competencia y le agrega, le añade el concepto de cooperación. La cooperación como elemento clave a la hora de crear sociedad, y sobre todo la cooperación como elemento clave para estimular el flujo del conocimiento. La interacción como una clave esencial para crear conocimiento nuevo. Entonces, la consigna que me gustaría lanzar para la gente que nos escucha es ¿Cuántas preguntas caben en dos minutos? La pregunta como motor del pensamiento creativo, pero también la pregunta como una forma de romper un paradigma educativo que se basa en que el profesor habla y los alumnos solamente escuchan, no intervienen en su proceso educativo. Entonces, la pregunta es una herramienta clave para romper estructuras. Y evidentemente también la pregunta es el elemento esencial del pensamiento crítico y una forma de generar interacción y de abrir puertas de diálogo nuevas. Entonces, tienen dos minutos y escriban una lista, todas las preguntas que puedan, de cualquier índole, en esos dos minutos. Y vamos leyendo a ver qué les ocurre. Nos animamos sobre todo también a compartir el número final de preguntas que os sale y podemos ir comparando un poquito a ver cómo estamos. Pregunta, Paola, si escriben las preguntas. Mejor para que no se colapse el chat, como somos muchos, simplemente escribir el número de preguntas que surgen en estos dos minutos. Gracias. 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 Mientras, Lucas, surgió una pregunta por aquí, que, bueno, todas las preguntas, como os decía, las dejaremos un espacio al final para resolverlas, pero si queréis, mientras tanto te la lanzo, Lucas, ¿qué tipo de preguntas hay que realizar para despertar la creatividad? Vale. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Hay un ejercicio que hacemos durante el taller, es muy sencillo y es hacer una lista con todas las cosas que damos por hecho. Por todas las supuestas realidades absolutas o verdades absolutas, ¿no? Y una buena forma de despertar la creatividad es ponerlas en cuestionamiento. ¿Cuántos elementos ponen en orden nuestra realidad cotidiana? ¿Qué necesitamos para que nuestra realidad cotidiana esté en orden, no? Una buena forma de despertar la creatividad es pensar qué pasaría si alguna de esas cosas se pusiera en cuestión, ¿no? O dejaran de existir, o se revirtieran, o se pensaran de otra manera. O sea, básicamente la pregunta es un sistema de cuestionamiento de la realidad. Digamos que el creativo, como puede ser el escritor o puede ser el filósofo, lo que hace es no conformarse con la realidad. Lo que hace es tratar de pensar la realidad, pero además no conformarse con la realidad y hacerle preguntas a la realidad para ver qué tipo de especulaciones pueden surgir a partir de esas reflexiones, ¿no? Qué bueno. Pues tenemos aquí, ya se ha acabado el tiempo, así que si queréis ir compartiendo cuántas preguntas han surgido. De momento una persona dice que hay cinco, y bueno, están surgiendo aquí algunas preguntas más que luego resolvemos. Seis, cinco, bastante largas, dice Silis. David, cinco, Paola, cinco, Juan Antonio Infinitas, Gabriel, siete. Bueno, van surgiendo en torno a ese número. Siete, aquí otra persona. Os recuerdo que, por favor, las preguntas las pongáis en el iconito que tenéis en la barra, que pone preguntas, para que no se colapsen con el chat. Aquí tenemos Rubén, que dice nueve. Y bueno, has profundizado, hablabas de cómo la naturaleza no crea habilidades superfluas o no desperdicia ninguna habilidad. Y la siguiente pregunta que quería lanzarte, que tenía preparada, es cómo, ¿qué es eso que podemos aprender, ¿no? Del mundo natural en concreto sobre creatividad y profundizar un poquito más en esto que nos has empezado a contar antes. Vale, acá empezamos ya a entrar en un tema que es esencial, de cómo comprender la creatividad, de qué es la creatividad, que era la pregunta inicial de esta charla, ¿no? Cuando hablamos de creatividad no podemos separar creatividad humana, por decirlo de alguna forma, de cómo funciona la naturaleza. O sea, cómo la creatividad es un elemento que ayuda a la organización y a la evolución de los sistemas naturales, ¿no? Cuando hablamos de un proceso creativo, de lo que estamos hablando es de un proceso puramente biológico. Cuando pensamos, el pensamiento inicia un proceso propio. Hay una hilación de elementos que tienen que entrar en combinación para dar como resultado una idea, ¿no? Entonces, a la pregunta de si nacemos creativos, la respuesta es sí. La respuesta es que nacemos creativos porque los seres humanos somos un producto más de la naturaleza. La naturaleza utiliza la creatividad para poder mantenerse en movimiento, para poder mediar entre estas dos variables esenciales para la vida que son el orden y el caos, básicamente, ¿no? El orden como una búsqueda, el orden como un equilibrio y el caos como un agente provocador a ese orden que nos obliga a mantenernos en movimiento, sobre todo para evolucionar, para aprender, para que los sistemas sigan en evolución, ¿no? Entonces, la creatividad es una habilidad que nos viene dada por naturaleza porque es esa habilidad que necesitamos para poder sobrellevar la incertidumbre. Si querés, vamos todavía a una pantalla para atrás. Entonces, hay tres comportamientos que premia la naturaleza que también premia la creatividad. La naturaleza premia la diversidad. Un sistema ecológico, un sistema natural, tiene más probabilidades de sobrevivir y de que los elementos que la componen, las especies que la componen sobrevivan, cuanto más diversa es. Es lo que se le llama la biodiversidad. Cuanto más diverso es un sistema, más posibilidades tiene de permanecer con vida. La naturaleza premia el movimiento. La vida, la definición de vida, es un sistema en movimiento. Cuando un sistema carece de movimiento, ese sistema deja de estar vivo. Nosotros somos un sistema natural, un sistema biológico. Cuando ya se producen todos los cambios, todos los movimientos que se pueden producir en un organismo vivo, es porque ese organismo deja de vivir. La tercera variable que premia la naturaleza es la cooperación, la interacción. Dentro de un sistema biodiverso, en movimiento, necesita de la cooperación para que todas las especies que intervienen en ese sistema se puedan mantener en vida. Todas las especies para sobrevivir dependen de otras. Si llevamos eso al terreno de los procesos creativos, ocurre exactamente lo mismo. Para tener una vida creativa necesitamos diversidad. Es decir, que las cosas que mueven nuestro día a día, nuestros intereses y nuestras curiosidades puedan beber de diferentes fuentes. Poder adquirir conocimiento, poder abrir diversas puertas que nos puedan dar, que nos puedan nutrir de estímulos lo más diversos posibles. Ser amplios en ese sentido. La creatividad también premia el movimiento. Y el movimiento está asociado a hasta qué punto le doy un tiempo y un espacio a mis intereses más genuinos. Si sigo el orden de mis curiosidades personales. En una de las cosas que escribió, creo que una de las chicas que está ahí, puso que estaba aprovechando este tiempo para pintar. Yo le propongo que cuando todo esto pase, no deje de hacerlo, sino que intente involucrar dentro de su orden de vida esas cosas que le provocan un placer intelectual y que les ayudan a estar más allá de lo cotidiano. Es decir, de seguir sus curiosidades más genuinas, sin importar qué utilidad práctica le va a dar. Y la tercera es la cooperación. Cuando hablaba de todas las formas en que nosotros podíamos asociar al ser creativo, siempre se asociaba la creatividad a que la persona que tenía la idea lo hacía de forma solitaria. Y esto no funciona de esta manera. Cuando pensamos, cuando creamos, cuando construimos, siempre lo hacemos de forma colectiva porque no existe algo que se llame individuo. Somos seres puramente sociales. Necesitamos de la influencia de los otros para construir identidad propia. Sobre identidad ya voy a hablar un poquito más adelante. Pero sí me gustaría recalcar estas tres cosas porque son esenciales. Es importante poder mirar hacia adentro y pensar, ¿hasta qué punto yo tengo una vía diversa? Una vía diversa implica que no solamente toco aquellas puertas en las que yo sé qué me espera del otro lado. No solamente pruebo y hago aquellas cosas que ya sé que me van a gustar. Trato de romper el algoritmo que todo el tiempo me está diciendo que si me gusta A, entonces me puede gustar B. No, intento romper ese algoritmo, intento buscar aquellas cosas que me puedan nutrir de estímulos nuevos. También necesito tener una vía en movimiento, romper el orden de lo cotidiano. Tratar de que mi vida no sea del trabajo a casa, de casa al trabajo, sino tratar de tener una vía realmente en movimiento. Y por tercer lugar recalco que la interacción y la cooperación son elementos esenciales a la hora de pensar la creatividad. Estas tres cosas, como dije, son fuente de estímulo. Voy a hablar del estímulo en la próxima etapa de la charla. Entonces la dejo por ahora ahí y les recomiendo el libro de esta parte de la charla. Se llama El origen biológico de la creatividad humana. Es un libro súper sencillo de leer, es divulgación científica. Es de un autor llamado Edward O. Wilson, que se los recomiendo muchísimo. Y la pregunta es, ¿cómo medirían estas tres variables en su vida? Va a ser un poco de introspección y de reflexión. Bueno, en cuanto a la diversidad del movimiento y la cooperación, ¿cómo se evaluarían? Había pensado quizás por hacerlo de alguna forma, porque es difícil medir esto. Pero si quieren pueden contabilizarlo. Pueden decir, bueno, de diversidad del 1 al 10, de movimiento del 1 al 10, de cooperación o interacción del 1 al 10. ¿En qué lugar se pueden ecualizar, se pueden poner ahí, en cómo consideran? Aquí os pasaremos al final del webinar la presentación, para que podáis tener todas las referencias bibliográficas. Y también os pasaremos algún recurso en relación a esta pregunta, para que podáis profundizar un poquito más. Bueno, vamos a seguir avanzando. Si te parece, Lucas, hablábamos de la importancia de estos tres puntos como fuente de estímulos, ¿no? Y bueno, pues me gustaría entender mejor y que pudiésemos compartir con todas las personas que nos están escuchando qué es eso de los estímulos, ¿no? ¿Qué son y cómo podemos potenciarlos también? Vale, cuando hablamos de que somos seres naturales, y que tenemos una serie de capacidades y habilidades, tenemos que decir que toda la información la recibimos a través de los sentidos, ¿no? De la percepción, digamos. Un estímulo es algo que se percibe por primera vez. Es decir, es una percepción que no tiene eco en el pasado. Cuando vivimos un momento, o sentimos, o tenemos una emoción, o una percepción que es nueva, a eso le llamamos un estímulo. El estímulo siempre es activador del pensamiento creativo, porque por una inercia natural, nuestra mente siempre busca encajar las experiencias en categorías. Entonces, cuando vivimos algo por primera vez, la mente inicia un movimiento para poder comprender lo que acaba de ocurrir, lo que nos acaba de ocurrir. Eso puede derivar en un proceso reflexivo, pero también puede derivar en un impulso creativo asociado al arte. Vivimos un hecho que es trascendental en nuestra vida, algo que por ahí es inédito, y eso nos obliga, o nos impulsa, mejor dicho, a necesitar compartir de alguna forma, o necesitar expresar esto de una forma concreta, ¿no? Para eso usamos el lenguaje también, para poder definir lo que nos pasa como experiencia de vida, ¿no? Entonces, la creatividad en función de los estímulos es una buena mediadora en cómo vamos construyendo identidad en relación a nuestro contexto, cómo nos vemos hacia adentro, pero también cómo vamos creando relaciones a nuestros contextos más próximos y los no tan próximos. Y el estímulo se puede dar a partir de la interacción en tres áreas, que es lo que tenemos en la siguiente parte de la presentación. Entonces, el estímulo se da siempre por interacción, siempre se da por interacción. Y se da a partir de tres esferas. La interacción con uno mismo, la interacción con el otro, con el otro no tiene que ver con alguien en particular, sino cómo interactuamos con nuestro entorno más próximo, y la interacción con el mundo, que tiene que ver con qué idea tenemos de cómo funcionan las cosas más allá de lo que podemos percibir, básicamente. Pero vamos a ir una por una, les voy a contar qué es el estímulo por interacción en cada caso, de cómo se puede también ejercitar o activar un poco. El estímulo con uno mismo es la premisa clásica de la filosofía. Conócete a ti mismo, ¿no? Hay un montón de formas de mejorar nuestra interacción con nosotros mismos. Creo que ahora mismo estamos viviendo un momento en el cual esto es esencial. Cómo encajamos lo que nos toca vivir a partir de cómo lo reflexionamos, cómo lo comprendemos y cómo nos situamos en esta nueva realidad y qué plan podemos construir para sobrellevarlo de la mejor manera posible. Entonces, ¿cómo ejercitar esta interacción con uno mismo? Bueno, cosas que por ahí en nuestra vida cotidiana no están muy presentes, ¿no? Por ahí en la vida de muchos sí, pero en general no. La meditación es algo súper importante, tener momentos de silencio, que es algo que por ahí en las ciudades es cada vez más complicado, caminar, ¿no? Los filósofos en la Grecia Antigua salían a caminar para pensar, no veían de forma distinta el movimiento con el pensamiento, necesitaban activar el movimiento físico para poder iniciar el movimiento intelectual, ¿no? Tener un contacto con la naturaleza en soledad también es algo que puede activar el pensamiento reflexivo. La lectura es esencial también y la herramienta que creo yo que es la más potente a la hora de iniciar un diálogo con uno mismo es la escritura. La escritura no en función de la literatura. La escritura como un ejercicio de diálogo interno. A mis alumnos en el taller les digo, cada mañana se levantan y abren una libreta y antes de mirar nada de lo que el mundo les propone, antes de mirar el móvil, el ordenador, el periódico, escriban lo que haya en su cabeza, sin importar qué sea ni qué utilidad se le va a dar a eso. Traten de tener una conexión con su mente de la forma más profunda posible. Dejen que su mente ilvane pensamientos sin ningún tipo de condicionante externo. Y es algo súper interesante. La interacción con uno mismo es una herramienta esencial también y es una muy buena fuente de estímulo, sobre todo para generarse preguntas interesantes a uno mismo. Seguimos y tenemos el estímulo por interacción con el otro. Vamos de a poco ampliando el círculo de interacción. Es comprende tu entorno próximo. Esto tiene también un aspecto muy cultural, pero sobre todo tiene que ver con qué tipo de relaciones que vamos generando con nuestros amigos, con nuestra familia. Una pregunta que nos podemos hacer es ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una gran conversación con un amigo o con un familiar? Esas conversaciones en las que perdemos la noción del tiempo, que son estimulantes, ¿no? Que nos ayudan a repensar o incluso nos ayudan a profundizar los vínculos, crear vínculos desde otros costados con la gente que nos rodea para también poder crear empatía, ¿no? Formas de ejercitarlo. Bueno, acá hay un montón de formas de ejercitarlo que son súper interesantes. La observación y la reflexión, el caminar también por la ciudad, bueno, ahora no podemos hacerlo, pero está ocurriendo mucho que estamos interactuando de balcón a balcón, ¿no? Y de repente los vecinos son personas que estaban ahí. Nos acordamos que existía, ¿no? El vecino como figura en nuestra sociedad, ¿no? Y es algo súper interesante. Que también ayuda a crear empatía. La empatía es un estímulo a recuperar. El contacto con el arte, cuando vamos a una exposición, cuando vemos un libro, vemos una pintura, estamos conectando con una forma de ver el mundo de otra persona, ¿no? Esa es una forma de interacción más abstracta, pero si se quiere también muy profunda, porque ahí hay dos sensibilidades que tienen que ocupar por un rato un mismo espacio para poder encontrarse, ¿no? Entonces es un proceso estimulante también. Leer sobre filosofía, leer ensayo, escribir, siempre son buenas herramientas para crear interacción con las demás. Y el estímulo por interacción con el mundo es el más complejo porque es ahí donde no entra la percepción, sino donde entra mucho también la divulgación, donde entra la ciencia. La ciencia es una forma del conocimiento que se basa en la interacción con el mundo. En un laboratorio lo que hace un científico o una científica es crear mecanismos para ver cómo reacciona la realidad a partir de una serie de dispositivos, ¿no? Entonces, comprender la realidad en la que estamos contenidos, las realidades de la física, las realidades de la naturaleza, también nos hace más humildes. La humildad es un elemento esencial también para el pensamiento creativo. Entonces, ¿cómo podemos activarlo? ¿Cómo podemos mejorar nuestros estímulos por interacción con el mundo? El espíritu crítico, las preguntas que les decía antes son esenciales para crear estímulos contra la interacción con el mundo. Leer ciencia ficción. ¿Qué tan importante es hoy en día el pensamiento especulativo en función de cómo estamos repensando la realidad? ¿Y cuántas obras, tanto en el cine como en la literatura, se están revisando a partir de nuestra realidad actual? Entonces, muchas veces vemos o leemos literatura, vemos cine, pensando que es producto del pensamiento de gente que está un poco ida de olla, ¿no? La realidad son personas que están comprometidas con la realidad, están comprometidas también con cómo nos relacionamos con esa realidad y sobre todo son personas que disparan preguntas que son muy interesantes para repensar cómo podríamos actuar según qué circunstancias nuevas, ¿no? El pensamiento especulativo también es una herramienta muy, muy importante en la innovación. En las empresas que se encargan de crear nuevos productos y nuevas soluciones, trabajan en el pensamiento especulativo para poder proyectar escenarios posibles, para poder a partir de escenarios posibles proyectar problemáticas potenciales y poder generar soluciones a esas problemáticas potenciales, ¿no? Entonces, también es muy importante para tener en cuenta. Cuanto mayor es la calidad y la diversidad de los estímulos que recibimos, más probabilidad tenemos de que esos estímulos se puedan convertir en recursos a utilizar cuando pensamos creativamente. Entonces, ahora vamos a hablar de qué es un recurso creativo. Un libro genial que habla sobre esto es El gozo intelectual de una persona que se llama Jorge Wagensberg. Jorge Wagensberg es el director, fue el director, el creador del Cosmo Caixa acá en Barcelona, un tipo muy interesante, considerado uno de los grandes pensadores del siglo XX, murió hace poco. Tiene este libro que se llama El gozo intelectual y tiene otro libro que no está acá, pero que también les recomiendo, que se llama Teoría de la creatividad y es hasta el día de hoy el mejor libro que yo leí sobre esa materia. Vamos a... Os dejamos aquí, lanzamos este ejercicio y vamos a seguir un poco hacia adelante, ¿vale? Tenemos como cinco minutillos más para la presentación. De momento, David ha hecho una pregunta, os animo a que si tenéis alguna más y si no, pues nosotros avanzamos con el resto de contenidos. Y aquí el ejercicio, ¿no, Lucas? Era crear una rutina semanal ideal uniendo estos tres elementos y os lo dejamos como ejercicio para casa. Exacto. Tienen toda la presentación, pueden revisar el contenido y a partir de ese contenido pueden ir creando su rutina ideal, que yo la veo como la rutina perfecta, ¿no? Vayamos primero al 100% de lo que nos gustaría que sea y después vemos a ver qué se puede hacer. Genial. Bueno, queríamos hablar de identidad, ¿no? También hemos pasado un poquito por encima, así que si te parece vamos a la última pregunta, ¿no? En la que hablábamos de recursos y herramientas, ¿no? Que creo que como vamos un poquito justo desde tiempo es importante profundizar aquí. Y bueno, la pregunta que tenía preparada y que me gustaría lanzarte es ¿qué recursos y herramientas nos pueden ayudar a ser más creativos? Bueno, antes comentaba de los estímulos. Los estímulos son la puerta de entrada de cómo convertimos nuestra experiencia acumulada de vida en recursos que puedan ser utilizados a la hora de pensar ideas, ¿no? Cuando pensamos una idea, cuando pensamos una idea, no se crea de la nada. Todo conocimiento nuevo se genera a partir del conocimiento preexistente. Cuando nos sentamos frente a una hoja en blanco a pensar una idea, nuestra mente lo que busca es en nuestros recursos internos qué elementos va a utilizar y va a combinar para generar conocimiento nuevo, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando creativamente, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo nos hemos ido alimentando a lo largo de nuestra vida de recursos a utilizar para tener la mayor cantidad y la mejor calidad de ideas, ¿no? Entonces, un recurso es cualquier tipo de conocimiento o experiencia que yo haya adquirido a lo largo de mi vida que yo utilice de forma deliberada con un fin deliberado, ¿no? Yo estoy pensando una idea y de repente digo, vale, para crear este contenido nuevo voy a usar una experiencia, algo que me pasó en X situación, además voy a combinarla con un elemento de esta otra área de mis conocimientos y además lo voy a eso, a poner todo en un territorio que tiene que ver con el proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Entonces, voy conectando, voy generando una serie de combinaciones, interacciones, que me generan, me completan una idea en función del objetivo que yo tenga, ¿no? Vale. Entonces, cuando hablamos de creatividad hablamos de la suma de las habilidades que me permiten poner en valor esos recursos internos y de combinarlos para generar un conocimiento nuevo. Es importante definir y separar qué es un recurso y qué es una herramienta. Un recurso es, como les decía, ese elemento que yo voy a utilizar de forma deliberada para una idea. Una herramienta es un dispositivo que yo creo, que yo diseño para potenciar una habilidad. Yo tengo la habilidad de ser creativo. Yo diseño un proceso creativo, por ejemplo, para potenciar esa habilidad. Para que mis habilidades innatas crezcan, sean mayores, tengan más relevancia. Un ejemplo clásico de esto es todos nacemos con la habilidad de ver, tenemos ojos y podemos ver, pero para potenciar mi capacidad de observación no sé, me invento unos binoculares o creo un microscopio. Vale. Yo puedo tener un microscopio, ¿no? Y puedo amplificar mi capacidad de observación. Pero si yo no tengo los recursos, si no tengo el conocimiento, da igual que yo mire por ese microscopio. Si no sé lo que estoy viendo, de poco me va a servir. Con la creatividad pasa lo mismo. Si yo no tengo una vida en movimiento, si yo no sumo recursos internos, no tengo una vida rica en estímulos, entonces, da igual cuántas herramientas yo pueda utilizar a nivel creativo. Yo necesito tener esa materia prima, esos recursos naturales que puedan ser explotados y explorados en los procesos, ¿no? Bueno, este es el libro que mencionaste antes también, Teoría de la Creatividad. Es un buenísimo libro que les recomiendo leer mucho. Y aquí les habíamos propuesto un último ejercicio, ¿verdad? La idea de este ejercicio es poner en valor dos recursos como para poner en práctica todo esto que hablamos de manera teórica. Entonces, es que puedan apuntar en la libreta, esto es para que lo hagan en algún momento, no es para que lo hagan ahora, que puedan apuntar en la libreta a dónde fueron en su último viaje, un lugar, una ciudad, un lugar específico, y que puedan apuntar también cuál fue el último libro que les llegué. Entonces, a partir de estos dos elementos les vamos a proponer lo que viene a continuación. Quiero que, a partir de la combinación de ambos recursos, puedan crear una idea para un restaurante temático y una idea para una aplicación. Podría ser, incluso, para aprovechar toda esta coyuntura, una app que nos ayude a sobrellevar un poco nuestro día a día. Imagínense, una app que nos sea útil para los momentos que estamos viviendo. Si quieren escribir las ideas, me las pueden enviar, les dejaremos eventualmente una dirección de correo para que me envíen todo el material y todo el contenido que quieran generar a partir de este ejercicio que les proponemos. Eso es. Y, bueno, queríamos también, para acabar, como hemos ido diciendo a lo largo del webinar, un espacio para vuestras preguntas. De momento, tenemos aquí una de David que hablaba de cómo puedes saber si tienes capacidades para ser creativos y cuál es la mejor manera de potenciar tu creatividad. igualmente, si tenéis más preguntas, las podéis ir dejando y utilizamos los últimos minutos para resolverlas. Vale, ¿le respondo entonces? Claro. Vale, vale, claro. Bueno, la pregunta era cómo saber, cómo identificar capacidades creativas. Bueno, poniéndolas a prueba es una buena manera. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos los cursos, de hecho, dentro de poco habrá unos cursos online en Topicos School, entonces ahí va a haber una buena oportunidad también para probarlo en práctica, pero, bueno, de entrada, si quieres, lo que te digo es que hagas el ejercicio que te acabo de proponer y que me envíes todos los resultados, que no te conformes con tener una idea de cada cosa, sino escribí todas las ideas que puedas, tómate el tiempo, ponete 30, 40 minutos y hace una lista de todas las ideas que se te ocurran, ideas de una línea, dos líneas de texto que no hace falta profundizar demasiado. Me mandás esas ideas y te doy un feedback. Y con respecto a cómo potenciar la creatividad, es un poco lo que estuvimos charlando, ¿no? No hay, digamos, no es algo en lo que haya soluciones mágicas, tienen que ver con cómo nos vamos alimentando en nuestro día a día para poder mantenernos más afilados, más activos, más despiertos, más abiertos también, ¿no? Bueno, pues, estamos llegando ya al final. Me gustaría, mira, tenemos, creo que, una última. Bueno, David, daba las gracias por tu respuesta, Lucas, y aprovecho también para agradecerte esta horita en la que hemos podido tocar muchos temas súper interesantes y, bueno, ahora el siguiente paso, ¿no?, es empezar a profundizar en ellos. Como os decíamos, os pasaremos todos los materiales y, bueno, como comentaba al principio del webinar, estamos organizando esta serie de sesiones en el marco de nuestro programa Elevate Your Skills que, bueno, pues es un itinerario de aprendizaje que hemos creado en base a cinco habilidades que consideramos fundamentales hoy en día, cinco habilidades profesionales de futuro que son las que más se están demandando hoy en día, entre las cuales está la creatividad en la que nos hemos enfocado hoy y, bueno, estaremos hablando también de inteligencia emocional, de productividad, de comunicación de alto impacto, hablaremos de ventas con propósito y, como decía, de creatividad, ¿no? Es un itinerario totalmente online con cinco habilidades y cinco workshops que, bueno, para los que estéis interesados en profundizar más, ya sea sobre una de ellas, sobre dos, tres, cuatro o las cinco, pues podéis configurar vuestro propio itinerario como adaptado a vuestras necesidades, ¿no? Y, bueno, hemos llevado una, hemos diseñado una experiencia online bastante creativa y bastante distinta a lo que solemos encontrar por ahí. Así que, bueno, os animamos a todos a apuntaros, os mandaremos toda la info y, bueno, como por haber asistido a este webinar, también nos gustaría ofreceros un 10% de descuento en el precio si os apuntáis a lo largo de esta semana. Así que, nada, tendréis todos nuestros datos y, bueno, aquí estamos para resolver cualquier duda. Espero que esta sesión de hoy pues os haya ayudado a potenciar o, por lo menos, a iniciar un camino hacia el potenciar vuestra creatividad y, de nuevo, pues, muchas gracias, Lucas. No, al contrario, gracias por la invitación. Y nos vemos pronto. Gracias a todos. No sé si quieres darte también algunas palabras de despedida, Lucas. Están por aquí también agradeciendo. Bueno, bueno, agradecer por mi parte también a la gente que se apuntó y que escuchó tan atenta y, bueno, que espero, en serio, que no lo digo por decirlo, espero las ideas, me gustaría mucho verlas, me genera mucha curiosidad y también, si quieren enviarme más preguntas, encantado de que estoy aquí para lo que necesiten. Estupendo, pues, muchas gracias, Lucas y, bueno, que tengáis una buena tarde-noche y una buena semana. Adiós. Chao, chao. Chao.